La recuperó Núñez, ahora había hecho una muy buena jugada, incontrolable, incontrolable realmente Amaral por momentos ha aparecido con muy buen pie, pelotazo largo para que por la izquierda pique a gran velocidad Ignacio Pereira, la tiene, la tira al segundo palo, saltan dos, cierra muy bien y sale jugando Cándido, bajó y la dejó muerta Cándido en el área, sin riesgo ninguno, ahora recibe Pereira, Cantera perdón, Cantera la para, la toca para la izquierda, recibe Cándido ahora, la va a buscar el muy buen jugador Carvalho, la tiene, levanta la cabeza, hace transitar y correr el balón, viene otra vez para la izquierda para que busque el pase enfrentado para Cantera, está en el área, si le pega el sur, está, gol, Osay, Osay, gol de Nacional, pensé que había levantado la mano, gol, golazo de Nacional, golazo de Nacional Para mí, el mejor de los últimos partidos del tricolor, una genialidad de Cantera, un golazo realmente, una jugada exquisita, la hicieron bien sobre el sector izquierdo del ataque Que recibió Cantera, adentro del área, al borde, sobre la izquierda, acomodó con la derecha y sacó un latigazo de zurda, que creo que se desvía a pena y se cuela en el segundo palo Nada que hacer para Francisco Casanova, no lo salió a gritar, vi la mano levantada y pensé que habían cobrado a Osay, un golazo de Cantera realmente, si se desvía Un golazo de Cantera Nacional, como presagiábamos, abre el score en un momento justo, propicio a los 14 minutos casi del primer tiempo Maxi Cantera, gol y pico, gana un acero el bolso en Capurro, profesor Gol de Cilinco, Sociedad Anónima Un golazo, un golazo de Cantera, anóteselo a Cantera, fue un rebote absolutamente casual No lo gritó por su pasado en Fénix, por su referencia con el equipo de Capurro Pero un golazo Nacional venía avisando que en cualquier momento convertía Fénix había tenido un oasis, un espejismo Porque donde Nacional no ajuste las marcas de Amaral, va a pasar mal Pero absolutamente merecido el tanto Nacional ya se presagiaba que se iba a poner en ventaja Primer gol de Maxi Miliano Cantera en el torneo clausura Viene de Zurda, viene de Zurda al centro, el primer palo, la peña, va a esta Gol de Fénix Amaral, en contra Gol de Fénix, gol de Fénix, en contra de Marichal me parece En contra de Marichal me parece La había pegado sin pretensiones al primer palo La había apretado a Amaral, al área chica Alguien la desvía Y por restarla me parece que Marichal se la mete en el ángulo A Martín Rodríguez En el primer palo Marichal en realidad en contra En contra, quiso despejar de derecha Y la pelota le pegó en la rodilla Martín Rodríguez que intentó Pero no pudo sacarla increíblemente El que había sacado una pelota prácticamente de adentro Se hace un autogol El centro de Amaral que pide disculpas Pero en realidad el que tiene que pedir disculpas Marichal empató Fénix aquí a los 44 minutos en el parque Capurro Fénix 1, Nacional 1, Marichal en contra Elenco, Sociedad Arolimar Recién decíamos que habían jugadas que agrandan al rival Fénix estaba muerto en la cancha Superado en todas las líneas Lo mejor que tenía era el resultado Pero un error torpe de Ocampo 1 Otra distracción en el fondo Y un gesto técnico de Marichal Que desmerece su buena actuación hasta el momento Porque la verdad La sacó como en el campito Y está bien Porque alguien necesita hacer una pausa Y colar pelotas precisas Porque Nacional es el reino de la imprecisión Va con la pelota ahora por intermedio Rodríguez Va para el medio Si se la tocan a Adelzando está Sin embargo se la dejaron corta Pellizca como puede Otra vez se rehace el tricolor por intermedio Rodríguez La pelota sobre la derecha Le viene Adelzando al borde del área Apoya la nueva afuera para Méndez Ingresó al área La va a tirar atrás Otra vez le quedó a Méndez La pintó el segundo palo ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional! ¡Golazo de Nacional! Armando Méndez ¡Méndez! En el área chica allí Entre el punto penal y el área chica Cachetea Le pega con el parietal izquierdo Un gran centro de la derecha Creo que fue de Fernández Apareció el segundo Apareció el segundo de Nacional Cuando peor la estaba pasando el tricolor Cuando peor la estaba pasando Nacional en Capurro El centro del argentino Fernández Que la cacheteó de derecha La pelota en el punto penal Un penal de cabeza Hizo el gesto técnico perfecto Le cambió la trayectoria Nacional encuentra el segundo El muy buen lateral Méndez Que estaba de nueve en el lugar de Bergesio Nacional dos Fénix uno Aquí en el parque Capurro Profesor Un golazo de Méndez Además se lo merece Porque ha tenido una actuación redondita hoy Cabeció como un delantero Que sabe La colocó Contra el rincón Como dice Se decía antiguamente Y lo que son las cosas del fútbol Cuando merecía El empate Nacional Vino el gol De Fénix Cuando merecía la victoria Nacional Vino el gol de Fénix Cuando merecía estar en ganancia Fénix Vino el segundo de Nacional Vino el gol Vino el gol Vino el gol Vino el gol